¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un videazo épico, es un videazo de Navidad que yo sé que te va a encantar porque el día de ayer salieron unos spoilers súper increíbles y yo dije nada, yo tengo que seguir haciéndole este chisme a mis nalitos para que ellos estén al pendiente pero caliente de todas las cosas de Navidad que se vienen aquí en el universo de Pequequiste. Este, disfruten de esto, de esta belleza, mira, vamos a ver cuánto dura. Un día y 41 minutos. ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿qué quiere decir que luego que se acaba esto viene la actualización de Navidad? ¡Falta un día para la actualización! ¡Ay, no lo puedo creer! No sé, no sé, estoy demasiado contenta y puede ser que falte un día para esta actualización de Navidad, así como lo hice el pase de la temporada de fútbol, terminándose el fútbol, comenzando la Navidad acá. Y vean esto, para los que no han visto mi casa hermosa, maravillosa de Navidad, pues pueden entrar a jugar, a divertirse aquí con Rodolfo el Reno y para esta nueva actualización van a tener estas casas increíbles que puedes comprar y adquirir. Está al pendiente pero caliente de todos los paquetes que hay acá por si acasito se ponen los de Navidad. Quiero decirte que el día de hoy te tengo un chismesazo que está que arde, que está que que a mí tienes que quedarte aquí viendo todo el video completo para que te puedas enterar. Resulta que vamos a tener un nuevo parque de atracciones súper increíble. Aquí te voy a dejar la fotografía. Es como un nuevo minijuego que yo creo que vamos a estar haciendo aquí en el universo de PQXD. Si puedes ver aquí en la fotografía hay una rueda, rueda de esas ruedas que están en los parques de diversión, en los parques de atracciones, que es la rueda gigante. Entonces yo, Dios mío, yo digo, pero miren esto, queda en la montaña y ¿cómo hacemos para subir para allá? Pues te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo. Aquí está una imagen donde puedes observar, es el minijuego donde vas a estar subiendo y dice que va a ser un recorrido extremo. Entonces yo creo que en esta fotografía vamos a estar, ¿ves cómo sube la gente? Con esta patineta. Yo creo que aquí vamos a subir hasta esta cima del cielo y vamos a poder, nalitos maravillosos, ingresar a esta rueda, rueda fantástica. Y podemos demostrar todas nuestras habilidades y ponernos a prueba. Dios mío, también dice que va a haber una pista de homeboard disponible para que todos puedan jugar. ¿Y qué te parece probar la pista con tu pet moan? Pruébalo y cuéntamelo todo. ¿Qué es un pet moan? Es una mascota donde te puedes montar, una mascota movible. Como puedes ver en las imágenes del día de ayer, me voy a lanzar por acá, me voy a lanzar por acá. ¡Geronimo! ¡Qué divertido! Como puedes ver también, alito maravilloso, me decía también que en las imágenes que te voy a poner aquí. No sé si recuerdas que vamos a tener una mascota donde nos vamos a poder montar y divertirnos en el universo pequeño. O sea, quieren decir que las mascotas van a ser súper grandes. Los elementos visuales y temáticos. Vuelven los artículos clásicos para disfrutar de lo mejor de la Navidad. La casa de Papá Noel y la mascota del Oso Polar no podían faltar. Por no hablar de la Super Santa Armour que te transforma en un Super Santa. O sea, aquí vamos a tener disponible... Vean esto, es súper, súper confirmado. Vamos a tener disponible esta armadura que ya me la voy a colocar. Esta es la de niña, la que tiene las cositas a los lados como unos lacitos. Y por acá, esta será la... Esta es la de niña. Perfecto, vamos a buscar los zapatos que son los de esta armadurita que es la de Navidad. Ay, Dios mío, yo estoy contentísima. ¿Cómo puede ser? O sea, yo creo que puede faltar poquitísimo porque si dice ahí que la actualización se va a terminar pronto, entonces quiere decir, Nalito, maravilloso que si se termina la de fútbol, viene pronto, próximamente la de Navidad. Entonces vean esto, esta es la armadurita de Santa. Yo creo que será que tiene algo para ponerme atrás en la espalda. Vamos a ver. Yo la verdad no me acuerdo, chicos. No me acuerdo porque fue hace el año pasado y no me acuerdo si me tengo que poner algo aquí atrás o no sé cómo es la onda. Pero bueno, véanme, miren esto. Y qué linda Navidad. La Navidad llegó. Miren esto. Bueno, va a estar disponible de nuevo otra vez esta armadura maravillosa y quiero enseñarte. Voy a volver a poner mi ropita de Navidad. Perfecto. Quiero enseñarte este chuchu tren que está aquí dando vueltitas alrededor. Y también quería comentarte que, bueno, que estés al pendiente pero caliente porque se ven muchas cosas increíbles. Ayer te comenté solamente sobre la mascota voladora y quería comentarte hoy un poquito más de todo lo que va a haber. También va a haber una nueva especie de mascotas. Y lo que me gusta es que vamos a tener como que un lugar, un lugar para ir, un lugar. Yo te lo voy a dejar aquí en el video. Vean este lugar. Es un iglú. Creo que son como accesorios para las mascotas. Un arbolito, un iglú, un pingüino, las tacitas de comida, los banderines y toda la onda que va a estar súper, súper increíble aquí en el universo de P.K.Q. Yo por eso estoy tan contenta, Dios mío, porque se acerca la Navidad, se acerca la Navidad. Caralitos maravillosos y esto va a estar súper épico, súper increíble. Y yo no sé por qué no ha entrado más gente. ¿Por qué no ha entrado más gente? Sé que no puede entrar a mi casa. Se acerca la Navidad y tú tienes que estar pendiente pero caliente. Quería hacerte una pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya le hicieron la carta a Santa, a Papá Noel? Ya aquí en mi casa, los pequeños de la familia P.K. ya le hicieron la carta a Santi y a Papá Noel. Si quieres ver el arbolito de Navidad y la Navidad en casa de Nalita, de la familia P.K., sígueme en Instagram como NalaGamer. Yete porque voy a estar subiendo fotografías de nuestra hermosa Navidad en nuestro hogar. Y también, también quiero decirte que van a venir muchas sorpresas, muchos sorteos, todo. Por eso tienes que seguirme en Instagram porque yo siempre hago... Ahí voy a comer. Vamos a comer pavo todas la cena navideña. Chicos, yo siempre en Instagram estoy sorteando códigos, paquetes, ropita, todo eso. Entonces sígueme en Instagram como NalaGamerYete y, bueno, estás pendiente porque siempre estoy publicando cosas. Y como se viene esta Navidad, yo voy a estar publicando que si los pases, que si la ropa, que si un código y toda la onda. Entonces tienes que estar pendiente y participar y no quedarte sin ningún tipo de regalito. Y, Dios mío, sí te diste cuenta que este muñecote, este muñeco que está aquí atrás de mí, está en las imágenes de la nueva actualización. Y ya te lo voy a dejar aquí. Vean esto. Esta es una nueva imagen. También aquí puedes verificar qué fue la que te dejé el día de ayer, donde puedes montarte en una de las mascotas gigantes. Si te das cuenta, el logo de P.K.C. también va a cambiar totalmente. Va a tener un trineo arriba como el trineo de Santa o Papá Noel. Y esto va a estar épico, chicos. Yo estoy demasiado contenta. Yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando, voy cantando todo el tiempo. Ya estoy entusiasmada porque, ¿saben qué quiero? Quiero ya montarme en esta rueda, rueda del parque de atracciones. Ustedes también, ¿quién de ustedes se quieren montar en este parque de atracciones? Yo sí, yo sí. Digan yo, digan yo. Entonces, malito maravilloso, si te gustó este video, no olvides pegarte un super, duper, hiper, mega like. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram, como NalaGamer. Ya te recuerda que ya se viene la temporada de Navidad y ya tienes que estar al pendiente perro caliente de todos nuestros videoazos. Te amo, don Umo, don Umo, don Umo, chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video.